Momento docente es la experiencia que hemos estado esperando mucho para compartir con esas personas que son los encargados del aprendizaje, desde las voces de otros docentes hasta explicarles nuevas herramientas que pueden utilizar en sus cursos, entonces es un momento muy especial y esperemos que los docentes lo disfruten mucho. ¡Gracias!